¡Suscríbete al canal! 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 Dependienta, vamos a hablar con la dependiente y vamos a pedirle el número de teléfono a ver si quiere quedar con nosotros Bueno, mejor no, ahora que le he visto la cara de cerca Gracias a ti, bonita, por tu ayuda Muy amable, caballero, gracias Vamos a continuar, venga Vuelve al coche, vamos al coche Espero que no haya vuelto a cambiar por algún tipo de maquia extraña Porque ya me voy a cabrear, ahora me voy a encontrar una calabaza o algo No, afortunadamente parece que sigue intacto Venga Vamos a montarnos en nuestro flamante buga ¿Y ahora qué hacemos? Cuéntame más Busco un punto de acceso al tejado ¿Al tejado de aquí puede ser? Pues vamos a hacer un pequeño cambio de sentido Espero que no me vea la poli Y vamos, vámonos por aquí Haciendo la púa Vaya hombre, qué suerte Hoy es mi día de suerte según parece Vamos a bajarnos del coche Sube al tejado Vamos a subir al tejado A ver, ¿dónde está el tejado? Vale, aquí están las escaleras Así que venga Vamos a subir con un poquito de prisa Vamos a intentar no darle mucha caña al señor Michael Ya que si no empieza a sudar como un cerdito Y nos deja el traje pringado de sudar Ya está empezando, si lo veis Ya le está empezando a caer un poco la gota de sudor Bueno, ¿y ahora qué hago? Wow, un momento ¿Estos planos que hay aquí? ¿Puede que sirvan de algo o qué? Bueno, por si acaso yo le he hecho la foto ¿Qué tengo que hacer? Me ha dicho que busque un punto alto O algo por el estilo Me ha parecido entender Por aquí punto alto, punto alto Vamos a ver Si por aquí, bueno Ahí parece que hay una azotea bastante alta Y hay unas escaleras según me parece ver Sí, correcto Que no hayan cargado bien Y al punto estratégico Vamos al punto estratégico Venga Ahora me lo marcan Muy bien Porque si no podía tardar un año en encontrarlo Ya sabéis que solo Que veo menos que un gato de escayola Y a veces me cuesta encontrar los puntos A los que hay que dirigirse Pero en esta ocasión Nos lo marcan bien clarito aquí en el mapa Creo que es ahí encima Puede ser Sí, ahí está Es que no se ve apenas ¿Habéis visto el marcador de la luz? Bueno, vamos a dejarnos caer suavemente Como en la canción Y venga, a subirnos de nuevo Siempre uso las mismas bromas ¿Eh? Me caches en la mar Me debo de estar haciendo viejo O algo por el estilo Y estoy perdiendo facultades Vamos allá Venga ¿Y ahora qué hago? Accedí a la cámara Uh, qué vistas más bonitas Vamos a ver ¿Y qué hago? Tengo que hacer una foto Creo al respiadero ¿No? Pues allá va la foto Ya tenemos nuestra foto Muy bien Vuelve a tu coche Pues nada Volver al coche A ver, darnos otro viajecito Hasta llegar al punto Venga Vamos a intentar ir rápido Si no se alarga mucho Lo dejo tal cual Y si vemos que se alarga Pues le pego aquí Un pequeño cortecito Y como si no hubiera pasado nada Por arte de magia Estamos en el coche Ay, ay, ay Ay, ay, ay Menudo torta Me he pegado Me ha bajado la vida Creo que no Menos mal Porque con la suerte que tengo Me he extrañado no morir Vamos, Michael Tío, darte un poquito de prisa Tío, que no tenemos todo el día Menos mal Que no ha tropezado Menos mal Me está, me está metiendo prisa A mí el tío este O qué Me caches en la mar Pero si parece el Doctor House Es el menos indicado Para meter prisa a la gente Vamos ¿Me puedo deslizar por la escalera O qué? Como en otros juegos No, va a ser que de momento no Me había parecido a mí Ver en algún vídeo Que Michael Bueno, que Michael Algún protagonista Algún personaje de estos Se desplazaba ¿No? Se dejaba caer por las escaleras Pero bueno A lo mejor son imaginaciones mías O no sé Ey, hay un maletín ahí Bah, es un maletín de obrero Pareció al típico maletín Lleno de billetes Pero va a ser que no ¿Y el coche está aquí? Sí Y afortunadamente No ha cambiado ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que volver Supongo a la fábrica, ¿no? Pues venga Vamos para allá Mira la fábrica textil ¿Veis? Que os decía Era evidente, ¿no? Podíamos ir a tomarnos unas copas O a jugar a los dardos O algo por el estilo Pero no Solo trabajar, trabajar y trabajar Y un momento Vale, es que hay un puente ahí Perdón, hay un túnel Que no lo veía No hay un guardado en la puerta Él no quiere morir Por los ricos Y agarrar su nariz ¿No? Muy bien El sistema de alarma Está conectado a la puerta Y nos vamos a tener una buena Vida Si alguien talentosa Hacca ¿Algo más? Bueno, el más valioso Merchandise Está en las cabezas En el centro de la barra Por el registro Así que voy a empezar Ahí El coche en las cabezas No era Búlipo Significa que puedes Estargarlos fácilmente Pero las paredes Estarán en la noche En la noche Entonces Nos vamos a entrar Cuando se abrió Exacto Una vez que nos rompamos El oro Recutamos las rocas Esa es una buena Esa es una buena Esa es la pena No podemos ir Después de las horas Los ricos Seguen promesos Deberíamos poder Estargarlo de otra manera Estoy escuchando Esperamos Hasta que nos volvamos Sobre la crew Sí Hay este niño Que me ayudó Quizás Podemos que Lo cortamos Yo no trabajo Con amateurs Él no es un amador O si es Él es un amador Amador Quiero que se convierte Pro Bueno pues ya hemos llegado De nuevo Vamos a aparcar El coche Aquí mismo Perfecto Aquí están las fotos Los trabajadores Tienen sus usos Ok Déjame establecer esto No hay que ver Los métodos No hay que cambiar Bueno Tenemos que descubrir Lo que estamos haciendo De alguna manera Todos los cruegos Los ricos No hay que ver No hay que ver No hay que encontrar No hay que encontrar En circulación Es raro Es raro Es raro Real raro Pero Esta es la arma Favida por Los L.S.P.D. Tactical Teams So Uno de sus vans Es probablemente Un lugar para mirar A hacker Bueno chicos Bueno chicos Pues como veis Tenemos dos estrategias A lo loco O con cautela Yo creo que es mejor Ir con cautela Es un golpe así Con estilo Con clase Con más chulo Que porque ir a lo loco Posiblemente mueran inocentes Y yo no quiero que mueran inocentes Bueno Me mola que mueran inocentes Pero en este caso Prefiero hacerlo bien De acuerdo Así que vamos a elegirlo Plombe Con cautela Y ahora vamos a seleccionar Al equipo Vamos a ver A cuantos tenemos disponibles Bueno Yo voy a ir a lo seguro Y para este primer golpe Vamos a elegir Al mejor equipo posible En este caso Al Sr. Eddie En primer lugar Vamos a ver armas Pues armas Lo mismo Vamos a lo seguro El hacker Una chica sexy Si así me gusta Parece Sandra Bullock En la red Bueno vamos a ver Ahí va A este lo conozco yo Este es el tío Que vimos en el anterior capítulo ¿Recordáis el tío aquel Que tocaba la guitarra En las oficinas de Life Invader? Bueno Pero es el más malo de todos Así que lo siento chico Pero tiran más dos tetas Que dos carretas Me quedo con la Chica Peggy ¿No? Se llama Como se llame Me da igual Venga Correcto Así es como quiero hacerlo Es mi decisión Venga Confirmamos Muy bien amigo Gracias por tu ayuda Nos vemos en McDonald's Ya podemos irnos De este antro De esta pocilga De mala muerte Vamos a guardar Ojear la joyería Vamos a montarnos En nuestro flamante coche También conocida Como calabaza Ey Ahí está el coche De antes Bueno creo que le he colgado Sin querer Pero bueno Da igual En estos momentos Lo que quiero hacer Es cambiar al señor Franklin De acuerdo Vamos a cambiarlo Y como queda Bueno llevamos 17 minutos De capítulo Y queda poquito Vamos a hacer una misión Secundaria De acuerdo Que nos ocupará menos tiempo Y yo creo que es más Interesante De acuerdo Ya que una visión principal Posiblemente nos intretuviera Otros 15 o 16 minutos Y tampoco quiero alargar El capítulo Más de lo necesario De acuerdo Así que ¿Qué estás haciendo tío? ¿Eso era un inhalador Para el asma O qué es lo que era? No me fío Un pelo de ti Tenemos la moto ahí Así que vamos a pausar Vamos a seleccionar La misión A ver Tenemos una de las misiones Segundarias Aquí tenemos una Venga Vamos a darle Al marcador Y nos vamos a desplazar Hacia ella Esperemos que no esté muy lejos Pero posiblemente A unos 2 kilómetros Y algo ¿Qué os he dicho? 2 kilómetros y algo Bueno Tampoco es que haya que ser Muy inteligente Para calcular la distancia Pero bueno Ups Lo siento amigo Estaba mirando el GPS Y no he visto tu coche Vamos a desplazarnos Rápidamente Hacia el lugar No creo que tarde mucho En llegar A ver Voy a coger la llamada Entrante Bueno pues ya tenemos a Chop En nuestra casa Ya iremos en próximos capítulos A jugar un poquito con él Y nos floteremos En algunas misiones Ya que puede ser muy interesante Traernos al perrito Con nosotros Eso sí Hay que tener Maldita Se iba a decir Que hay que tener mucho cuidado Y este pedazo De subnormal ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Maldito cabrón Mira Porque no tengo tiempo Ahora de volarte la cabeza Porque si no lo haría Os estaba diciendo Que hay que tener mucho cuidado Cuando llegamos al perro En las misiones Porque si no tenemos cuidado Puede morir Y la verdad es que No me apetece demasiado Quedarme sin mi querido perrito Que aunque la raza No me guste mucho Pero bueno Es todo un pasote Tener un perro Que nos acompañe A lo largo de las misiones Y a lo largo del modo historia Y creo que estoy cerquita ¿No? Me quedo un kilómetro más o menos Si no hubiera sido Por la torta que me acabo de meter Posiblemente ya hubiera llegado A mi destino Pero como siempre Hay un tonto Que se te cruza en el camino Al igual que en la vida real ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Ya estamos llegando Vamos a ver 800 metros apenas Espero que no haya Otro insensato Que se me cruce en el camino Porque si no le prendo Lo rocío de gasolina Y le prendo fuego Sí, ya está Giramos en la próxima calle A la izquierda Y vamos a ver Qué clase de psicópata Nos encontramos En esta ocasión Vaya Me he equivocado de calle Pero tranquilos Que se soluciona fácilmente Vamos a ver Porque aquí me marca Que tengo que hacer un giro extraño Y no creo que sea necesario ¿No? No Hago la pirula por aquí ¿Y dónde está el tío Que tengo que...? Hay un tío ahí Escondido Es un paparazzi Vamos a ver Tú no vayas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hey Mira, no見て A quarterback blues, man Y, a veces De una de esas escritas de los viejos Más yo que tengo Sounds un poco Unido Yo sólo estoy diciendo ¿Qué? Un hombre indecido Walking in vine Would you think Que sea Clay PG sell-out Oro Bicchas Atención Punga Oh, shit, man Oh, hey Lléans Sorry, dude I didn't I didn't Have my contacts You know I mean I love Black people You know Like I love Gangsters I love Gangster rap Yo, sup ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a ayudar al paparazzi este genocida psicópata extraño ¡Venga, móntate! ¡Da prisa, da prisa! Parece ser que tenemos que seguir a la limusina Vamos a hacer un caballito ¡Ah, ya! Esto me recuerda muchísimo a la película de Biker Boy Biker Boy, perdón Una película que os recomiendo Lo dais así a lo todo gas, a lo de Fasson de Furious Pero con motos Y está muy, muy chula Sale el nombre este, el protagonista de Matrix Bueno, Morfeo, digamos El que hacía de Morfeo en Matrix Pues es el protagonista de esa peli Y bueno, ¿qué tal han salido las fotos? ¿Han salido bien? ¿Me he podido decir ya o qué? Va a ser que no Bueno, la verdad es que no Es que sea muy difícil, ¿no? Nos ponemos muy fácilmente No nos crean muchos problemas La limusina Nos podía cerrar un poquito más el paso, ¿no? Bueno, vamos a seguir aguantando Venga, hombre Deja de mirar las fotos y sigue haciéndolas Me estás aburriendo Te voy a tirar de la moto en marcha, ¿eh? Bueno, bueno Me he quedado pegadito, ¿eh? Ya me pueden dar la misión en oro Por lo menos Porque si no, me cabreo Ey, ey, ey ¿Ha metido el turbo ahora de golpe o qué pasa? Ha pasado de ser una tortuga A ser una gacela Eso no me gusta nada Vuelve, insensato Ven aquí Vaya Parece que tenemos ahí a la competencia, ¿no? Tranquilo, no te preocupes Yo me ocupo de él Ven aquí, insensato Que te voy a dar un caldito, Don Simón Vamos a perseguirlo A ver si podemos pillarlo Que tiene al paparazzi Al paparazzi rival, creo que ha dicho Bueno, vamos a intentar ponernos a su lado Dios mío, eres más duro que el caballo de Troya Ven aquí, insensato Ven aquí, ven aquí, he dicho Y ya eres mío, ahora sí Ja, ja, ja Ahora vas a lo cascas Bueno Lleva a Beverly Al siguiente punto de vigilancia Pues venga, vamos a llevarlo Al siguiente punto de vigilancia Y vamos a finalizar aquí El capítulo de hoy Vamos allá Parece que el punto está bastante cerquita Afortunadamente Así que En un plis plas En un tres y unos res Estamos ahí Venga Por aquí Creo que hay No, por aquí todavía no La próxima Vaya hombre Vale, vale Aquí hay una boca calle Que nos mete En este pequeño callejón Ok, homie Ha sido una educación Mira, sigue haciendo el mundo un lugar mejor ¿Me escuchas? Sí, el público necesita saber Los fans merecen respuestas No si la pregunta es ¿Cómo es Miranda Collins Muff hanging O si es que está Estaba de una directora de la segunda Ellos necesitan saber Todo De la caja De la caja Hey, hey, hey Ven aquí Por la mañana La semana Continúe a la procura Para la verdad Mira, no esperas Por mí, homie Oh, estoy esperando Por ti Homie Bueno, bueno Menudo pedazo de loco Acabamos de conocer, ¿no? Nuevo contacto Beverly Muy bien Pues ya tenemos un nuevo psicópata Para llamar cuando queramos Misión completada En plata Y no sé por qué realmente No me la han dado en oro Pero bueno Creo que ha sido bastante rápido Bueno, me ha faltado gran pelea Que no sé lo que quiere decir Podrían currarse un poquito más Las descripciones Pero nada Vamos a dejar aquí este capítulo Como siempre Espero que os haya gustado Un momentito Vamos a pausar Bueno, pues lo que os decía Espero que os haya gustado Como siempre Si así ha sido Recordad Puntuar con me gusta Ya sabéis que ayuda muchísimo Y si tenéis cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Para futuros vídeos O capítulos No podéis en dejar vuestro mensaje Ya sabéis que siempre leo los mensajes Y que siempre es un placer responderos Un saludo Y nos vemos mañana En el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!